Hace mucho tiempo, se creó las seis dimensiones del universo de animación JM. Un gran enemigo, de las dimensiones llamado Mega Stick Figure, mató a JM y a JP de la sexta dimensión y la destruyó. Y por hoy todas las dimensiones lo están buscando, pero en la primera dimensión que todos conocemos, todo cambiará. ¡Denjo! 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 ¡Denjo!